Sí, el recorrido va a ser del mismo del año pasado, pero inverso, sí, ¿entendés? Saliendo siempre de La Chela, La Esa, Medicable, Azul de Buenos Aires Ríos, llega la Blando Moreno, la Blando de los Carvajal, va a llegar siempre al Instituto, ¿verdad? El Monumento, sale aquí a la Curazao, a la Monca, que ya pasa aquí por el parque, toda la Asunción, y llega otra vez a la Batera, ahí muere. Sí, ¿en cuánto al atractivo que va a tener este año? Bueno, mira, hay algo nuevo que viene este año, que es una nueva carroza que trae la cervecería, una carroza que tan nueva la trae de Guatemala, y eso es lo más nuevo que es. La vela del doctor que viene siempre todos los años, y esa otra carroza grande también. Sí, hay posibilidades de que se sumen más carrozas como en años anteriores. Claro que sí, todo el que quiera participar, la empresa, la radio UT, la televisión, el canal 17, y te pueden poner una carroza ahí también, para que le dé colorido y puedan hacer fin. Sí, en cuanto a la tertulia, ¿esto dónde va a ser y cuándo van a ser los cortos? Bueno, la tertulia siempre va a ser en Prodeza, ¿eh? Y el puesto sí en cortos, lo mismo que el año pasado, no le hemos subido nada todavía, a pesar de que todo se nos está haciendo más caro este año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para la realización de este edifico? ¿Cuántos montados? Bueno, nosotros siempre somos optimistas, no podemos echarlo atrás, y yo creo que vamos a tener la misma cantidad que el año pasado y tal vez más. O sea, que son unos cinco, cuatro, cinco mil montados. ¿Las coordinaciones con la Policía Nacional en cuanto al despeje de la PIA y todo eso ya? Sí, eso ya está todo, eso ya está arreglado, ya está hecho. ¿Será que sea un hípico bien ordenado? Yo creo que sí. Cada año tenemos nuevas experiencias, miramos los problemas que nos atacan el año anterior y pues ahí vamos tratando de corregirlos. Sí. ¿Y las dedicatorias este año? Bueno, va dedicado a dos de julial, porque es de Jairito Ríos, de la asociación, a Rafael Ríos, también es de la asociación, y por departamental va Mauro Orozco, de Villa San Dino, y el nacional que es Don Inés del Rey. Sí. ¿Entonces están todos listos ya los preparativos? Estamos pegando solamente el cinto, llegue el día ese, ¿eh? Así. Ok.